No sé, como de las cervicales, no sé. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar, como ya te diste cuenta, con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación y tú tienes mucha. Desde que eras niña. Pensamientos y recuerdos, también tienes bastantes. Mientras tu mente piensa cualquier cosa, lo que tu mente elija, un momento triste o alegre, o cuando eras niña o grande, yo voy a contar de uno hasta cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que en ese momento me digas lo que piensas o recuerdas. Uno. ¿Ya? Si ya estás pensando en todo, me lo puedes decir. Sí, estoy en los brazos de mi padre. O sea, él me coge por la calle, yo soy muy pequeña y él me está cogiendo en brazos. ¿Y cómo te sientes ahora que él te coge en brazos? Muy bien. Entonces siente ese sentimiento, disfrútalo. Y ahora que te sientes bien, ve a otro momento al que te lleve la mente. Uno. El que tu mente elija. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Sí. Estoy con una amiga, debo tener, no sé, 12, 11 años y estoy jugando en casa y llega mi padre de trabajar y mi madre me avisa que viene papá y yo siento me siento muy mal porque viene mi padre y me siento culpable y le digo a mi amiga Natalia viene mi padre y ella me dice que bien yo digo no y yo le digo tú te sientes feliz cuando viene tu padre y ella me dice mucho pues yo no yo no yo no quiero que venga mi padre a casa y me siento muy mal me doy muy mala hija porque no quieres que venga tu padre porque cuando mi padre viene todo se acaba mi madre nos hace ir a la habitación no se puede escuchar música no se puede ver la tele no se puede molestar mi padre no se puede hacer todo silencio no le podemos molestar quiero hablar con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias me siento muy mal uno dos tres cambia Joaquín es cierto lo que me está diciendo la niña porque cuando tú llegas todo se acaba en la casa sí ¿por qué Joaquín? hay que ver todo ¿por qué bloqueas a la niña? ¿por qué todo tiene que cambiar cuando tú llegas? porque mi mujer es así de tonta o sea tú tienes una mujer tonta pero ¿quién la escogió? ¿no fuiste tú? sí o sea que tú escogiste una novia tonta para tener una esposa tonta sí perfecto hasta ahí estamos de acuerdo y eso que tiene que ver con que tienen que hacer silencio cuando tú llegas ¿por qué no me molesten? ¿y por qué te molestan tus hijos? son tus hijos porque yo llego cansado a casa yo los mantengo y y mi mujer se tiene que dedicar a mí ah, qué interesante o sea que ella sí no puede hacer silencio los niños no tienen que molestar ni nada yo llevo el dinero a casa ah, o sea usted está comprando el silencio de los niños llevo el dinero a casa sí manipulación claro, ellos están agradecidos porque gracias a mí lo tienen todo ah, qué interesante y por qué no planteamos la pregunta distinto Joaquín por culpa suya están en este planeta teniendo que aguantar hambre un papá manipulador tienen que ir al médico cuando enferman y todo por culpa suya que una noche de verano haciendo usted picardías con su novia la embarazó ¿por qué no miramos así Joaquín la cosa más bien? no entiendo no entiende, claro que va a entender porque ya se dio cuenta de que es obligación ver por los niños porque fue usted el que los trajo a este planeta ellos no le pidieron a usted que los trajera fue usted el que decidió sin preguntarle a ellos todo por calmar un momento de pasión con asunción ahí sí ya se queda callado ahí sí no dice yo traigo el dinero ahí sí no dice están vestidos porque yo les compré la ropa ahí sí no dice están gorditos porque yo les compré la comida tengo miedo acuérdese del artículo 18 de la constitución española de familia los padres velarán por la patria potestad la salud, el bienestar y el vestido de los niños artículo 18 de la constitución española de familia o ya se lo olvidó entonces no vuelva a decir eso que estaba diciendo es que comen porque yo les traigo comida es que tienen porque yo traigo la plata no es que es obligación Joaquín pues mis padres no a ver, tus padres que tienen que ver aquí Joaquín no le enseñaron eso no le enseñaron que cuando uno tenía relaciones o se casaba adquiría una responsabilidad y era obligación no ah, ignorancia entonces le pide perdón a sus hijos por ignorancia mi madre me obligó a trabajar de muy joven y y yo tenía que darlo todo, todo, todo el dinero todo hasta que me casé ok, yo quiero dar igual de eso ya me voy a hablar un momento con Amparo Amparo es cierto lo que estaba diciendo tu hijo que tú lo obligaste a trabajar y que además él te tenía que dar todo lo que ganaba es cierto lo que está diciendo Joaquín bueno, él quería trabajar y entonces, ¿lo obligaste? eran tiempos difíciles hasta ahí estamos de acuerdo eran tiempos difíciles no había para todos éramos tres hijos la barbería no daba para todo no, ya ya, suficiente ya te entendí Joaquín tu mamá tiene razón tiempos de posguerra tiempos difíciles posfranquistas eso hay que entenderlo Joaquín hay que trabajar por el grupo familiar eso no te da excusa para que ahora te comportes así con las niñas ya no estamos en esos tiempos entonces le pide perdón a la niña es que yo le he tratado siempre bien a la niña que la cargaba cuando estaba pequeña sí, eso se lo reconozco y la niña se sentía feliz cuando usted la cargaba pero las cosas cambiaron cuando usted se volvió todo un general del ejército franquista que llega a la casa y todos tienen que haber silencio llega a la casa y la niña tiene que encerrar llega a la casa y ya no puede estar con amiguitas eso fue mi mujer que se montó esa historia pues quiero hablar con ella Asunción estamos aclarando aquí algo ¿es cierto lo que está diciendo Joaquín? ¿qué? ¿cómo que qué? ¿que es usted la que manda hacer silencio? ¿que es usted la que manda encerrar? que Joaquín no ha dicho eso sí ¿ah sí? entonces es usted la que le debe pedir perdón a la niña primero por hacerlo y segundo por involucrar a Joaquín me he equivocado mucho es normal porque nadie estudió para ser mamá en el hospital le entregan a uno el niño desnudito uno tiene que ir a la caja para empacarlo no le entregan manual de instrucciones eso es normal pero desde que lo reconozcas las cosas son positivas y ya lo está reconociendo me he equivocado mucho yo lo estoy pagando aún ¿le pide perdón a la niña? por ignorancia eso no fue con culpa no fue con premeditación no fue con dolor ¿le pide perdón? sí entonces dale perdón a Evita Evita perdónale a tu mamá por analfa bruta en psicología infantil aplicada en la infancia sí entonces perdónala por analfa bruta y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito para la niña un arco iris o una muñeca imaginaria que le guste o caminando por la playa de la... ¿qué pusiste? la playa mar sí playa mar tiene tres letras M A R que son las iniciales de mucho amor reconforta y también son las iniciales de mejor amar que resentir mar entonces coloca un mar bien bonito en ese corazón y ahora con ese mar de amor de alegría ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal como hija Eva puede ser sí como hija Eva ¿qué está pasando? tengo 17 años y es verano estoy en el pueblo en el pueblo estoy en la fonda que siempre estamos al pasar todo el verano y y yo estoy muy mal porque ha muerto mi amiga Rosalía en el accidente de coche ha muerto te tengo noticias y muy buenas excelente noticia te tengo Rosalía no murió lo que murió fue el cuerpo que Rosalía tenía ella tenía piernas tenía brazos pero ya no eran ni brazos ni piernas y ahora te podrás comunicar con Rosalía espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente salúdala y pregúntale cómo está rota está rota rota está rota ya destrozó el coche todo todo el cuerpo destrozado todo el cuerpo destrozado eso me dijeron todos así rotos olvídate de lo que te dijeron no pregúntale directamente a Rosalía lo que ella te diga que le pregunto que si ese era el día que ella se tenía que ir sí pero yo no quería usted no pero es que si a ella le tocaba irse recuerde el ejemplo de los prisioneros en la cárcel si llegó el momento de ella regresar a la dimensión espiritual ¿para qué la vamos a hacer quedar más tiempo aquí? estoy asustada vamos pregúntale a Rosalía a ver qué te dice que ese era el día que ella se tenía que ir ¿se tenías que ir ese día? listo, espera la respuesta sí sí pregúntale que si ella ha estado contigo en algún momento sí perfecto muchos conclusión esa tristeza que tenías acaba de perder el fundamento acaba de perder el sentido no justifica que sigas reteniéndola ahí porque no corresponde con la acción consecuente retira todo eso y ahora sí dile a Rosalía todo lo que quieras y pregúntale lo que desees ahí la tienes y lo que estés conversando con ella repítelo para que quede grabado ¿sufriste mucho cuando te moriste? hágale una pregunta a la vez primero una, después la otra ¿te diste cuenta cuando moriste? ya ¿sufriste muy rápido? ¿tuviste miedo? ¿tuviste miedo? fue muy rápido ¿fue muy rápido? sí la que no tuvo tiempo de tener miedo ¿Sentiste dolor? ¿O casi no? Casi no Fue muy rápido Fue muy rápido Muy rápido Pero vi que me moría aquí al final Lo vi El tiempo se detiene Es como que se detiene Al morir el tiempo se detiene Lo vi todo Lo vi todo Sí El tiempo Se ve lento El tiempo se ve lento Sí Todo pasa rápido Todo pasa rápido Pero se siente muy lento Pero se siente muy Muy lento Muy lento Todo Lento Todo lento Muy lento ¿Te das cuenta? De todo De todo De todo Eva De todo De todo No tengas miedo No tengas miedo Es un momento Es un momento Pero es largo Pero es largo Se hace largo Se hace largo Pero sabes dónde estás Te extrañas mucho No sabes dónde estás No sabes dónde estás Estás asustada Está contestando las preguntas que ya tenía Estás muy asustada Estás muy asustada Porque no sabes qué pasa No sé si estoy muerta Eva No sé nada Eva No sé dónde estoy Tengo mucho miedo No sé nada Eva Nada No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Hay mucha sangre Somos mucho No quiero ver Lo que veo Tengo miedo Quiero salir de aquí ¿Quién está hablando Eva Eva Ok Mira Eso te lo está mostrando tu amiga Rosalía Para mostrarte que eso es temporal Material Que ya no es eso Es que me asusto Eso es para que el chusto pase Para que lo enfrentes Eso no es ella Eso no es Rosalía Entonces observa todo lo que Rosalía te está mostrando Lo hace para que enfrentes el miedo Rosalía ¿Quieres abrazar a Eva? ¿Te ayudo? Sí Anda Abrásate a Eva Para que ella esté tranquila Ha sufrido mucho por Dios Ha sufrido mucho por Dios Ha sufrido mucho por Dios Ha buscado tanto en todos los sitios de tantas personas que se parecían a mí, siempre ha querido que él hablara, que me presentara, pero yo no podía. Súper. Y ha estado siempre pensando en mí, siempre, cada Jueves Santo, ella tiene miedo de ir en coche, por si se mata como yo. Retirale ese miedo a tu amiga, muéstrale que eso no tiene nada que ver, que el universo no existe en los días, los días son creación de los hombres. Así está tranquila, Eva. No te hace poner triste, cada semana santa. Eva. ¿Qué? Ponle cuidado a lo que te está diciendo tu amiga, retira los miedos. Sí. Y Rosalía, yo te voy a pedir un favor, tú sabes a qué vino hoy aquí Eva. Y yo escribí unos puntos que Eva me dijo. Voy a leerlos para ver qué le aconsejas a Eva. Sí. Uno. Miedo a la muerte. Retíraselo. Hay que tener miedo, Eva. No es nada. Es otro punto. Se está bien. Se está mejor. Y donde estaba ese miedo, ahora colócale confianza. Tiene la vida, otra cosa, alegría, tranquilidad, algo positivo. ¡Ah! Vive la vida mientras. Vive feliz. Vive la vida mientras. Vive feliz. Vive la vida mientras. Ya llegará tu momento. Ya llegará tu momento. Ya llegará tu momento. Pero falta mucho tiempo. Faltan 42 años todavía. Serás viejecita. Disfruta mucho. Tú vivirás mucho. Vivirás mucho. No se te mira la vejez. Te da un poco de miedo la vejez. Te das cuenta que envejeces. Y no te gusta. Solo aceptas. Y haces ser feliz. Yo morí demasiado joven. Demasiado. Y tú me recuerdas así. Tan joven, tan bonita. Pero tú morirás de mayor. Viejecita. Yo morí demasiado joven. Pero tú morirás viejita. Y eso es muy lindo. Verás a tus nietos. Verás tus nietos. Serás feliz, muy feliz. Serás muy feliz. Date cuenta que cada vez eres más sabia. Cada día estarás más sabia. Cada día entiendes más la vida y la muerte. Cada día entiendes más la vida y la muerte. Cada vez te importa todo menos. Eres más feliz ahora que de joven. Eres más feliz ahora que de joven. ¿Te acuerdas cómo eras de joven? ¿Te acuerdas cómo eras de joven? Tenías mucho miedo a todo. Tenías mucho miedo a todo. Ahora ya no tienes miedo. Ahora ya no tienes miedo. Ya no te importa lo que piensen los demás. Ya no te importa lo que piensen los demás. Es más hermoso ser vieja. Es más hermoso ser vieja. Eres más sabia. Eres más sabia. Valoras más los momentos. Valoras más los momentos. Cada minuto que te encuentras bien lo valoras. Cada minuto que te encuentras bien lo valoras. Eres tan feliz cuando te encuentras bien. Eres tan feliz cuando te encuentras bien. Transmites tanta felicidad Transmites tanta felicidad Eres tan feliz cuando estás bien Haces tan feliz a los demás Entonces, Rosalía, colócale su permanente a Eva ¿Su qué? Todo eso, esa felicidad que tú estás diciendo Colócasela a Eva permanente Que le dure los 42 años que le faltan No se queda ni nada Se queda mucho, ¿eh? Casi el doble 42 pasan rápido Bueno, Rosalía, vamos al punto siguiente Siempre me encontraba mal ¿Qué le pasaba a tu amiga? ¿Qué se sentía mal? Estaba obsesionada conmigo Estaba obsesionada conmigo Y con la muerte Y con la muerte Entonces, retirale eso también Yo tomo café mientras tú lo retiras ¿Y cómo le retiras ese miedo? Aplícale el bálsamo mágico sanador Aplícaselo por todas las células Por todos los nervios Por todos los huesos Que Eva quede bien embalsamada con ese bálsamo O bien embalsamada como usted lo quiera aplicar No sé cómo hacerlo Yo sé quién nos ayuda Es que su abuela materna La abuela Monse La machacó La machacó mucho La abuela Monse nos ayuda Vamos Rosalía, pidele ayuda a la abuela Monse Abuela, necesitamos tu ayuda Necesitamos que tu nieta quede a partir de hoy como nueva abuela Como nunca antes había estado Ay, mi nieta Mi niña Mi evita Permitamos que tu evita quede nueva Nuevita Mi niña ¿Cuándo sufre mi niña? Madre mía ¿Cómo se come el coco? El peledigo ¿Cómo se come el coco? Con lo fácil que es todo Ay, la madre mía Vale, que la paro yo que es mi hija Más tonta Es que se preocupa por todo A todo le da vueltas y vueltas Y todo el día le digo No analices Si quieres ser feliz como dices No analices Pero ella todo, todo se lo pregunta ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué lo otro? Es como su abuela Amparo Es una pesada Se pregunta todo el día A la abuela que le ha tocado Es pesadísima Un incordio de mujer Pobrecita mía La niña se le quiere parecer a la abuela Y yo no me gusta esa abuela para la niña Pero ella dale que te pego con el más allá Y viene el más allá de los cojones Y siempre le está hablando del más allá Y del Jiménez del oso ese Y de los libros de la muerte Y de la vida Y del espiritismo Y de los fantasmas Es un coñazo de mujer Vaya mujer Le ha tocado a la pobre niña Se quedó viuda muy joven Yo también Pero está siempre con la pena Siempre dando el coñazo Y también me quedé viuda Y siempre está igual Con su Joaquín Que su Joaquín Y mi Jesús ¿Qué? Que se fue Ay, qué pesadilla de mujer Y tiene amargada a mi hija también Y a mi pobre yerno También lo tiene amargado A todos A todos los tiene amargados Pendientes de ella Siempre pendientes de ella Es Una víbora pobrecita Y yo intento ayudar Estar allí Y no molestar a mi yerno Y a mi nieta Ayudarla No sé cómo tanto el coco La ayudo Pero es tozuda Porque se va con la otra La otra la quiere para ella La ve débil La ve La ve así Como ella Y la quiere Es la única nieta Que le hace caso Las otras pasan de ella Y la única que la escucha Porque es muy buena Es tan buena Que es tonta Mi nieta Mi nieta es más tonta Tonta, tonta Tendría que pasar De esa abuela Pero no pasa Era pena Abuela Tu nieta Eva ¿Es fea o es linda? Es guapísima Entonces díselo Pero ella se cree muy fea Dile Pequeña era fea Por eso no era muy guapa No Yo le decía siempre De pequeña Eres fea Y muy delgada Muy delgada Era muy delgada Muy escachunriada Que era ella Pero mucho Parecía un niño Era muy delgada Delgada Pero le dije De mayor serás guapa Y gorda Y gorda Como tu madre Y como tu tía Y así fue Guapa y gorda A ella le dolía Que le había hecho esto Y mi hija se enfadó Porque yo le había dicho Que sería Que era fea Pero es que parecía Mono de pequeña Era muy fea Y muy delgada Era Todo huesos Parecía un niño Y su padre Le cortó el pelo Y parecía un niño Pero un niño Era vestían Con los pantalones De su hermano Que le tenía que arreglar Y parecía un niño Pero luego se volvió Bueno Guapísima Pues díselo Dile eso a tu nieta Que a ella le va a gustar Escucharlo Que era muy guapa Ya lo sabe Que era preciosa Preciosa La más guapa De la familia La más guapa El culo un poco gordo Pero guapa Muy guapa Pero se cuidaba mucho Para ser delgada Guapísima La más guapa Bueno abuela Necesitamos dejar hoy A tu nieta Como nueva Como dicen los mecánicos Cero kilómetros Uff Ella siempre tiene cositas Pues ayúdenos con eso Ay no sé Lo he intentado tantas veces Ah no es que usted Lo puede intentar muchas veces Pero hágalo una En vida le ayuda mucho Pero es que ya ahora Ya no sé A ver abuela Yo voy a leer por puntos Y usted me va colaborando Vale Siempre me encontraba mal Ella yo no Yo siempre bien No no pues estoy leyendo Lo que me dijo tu nieta Ah si siempre tiene cosas Ella siempre Ayúdame a retirarle eso Ahí Y como Usted es la abuela Usted sabe los remedios Naturistas Naturales Remedios de la botica Y la abuela Ella no ha de pensar tanto Si no piensa tanto No se pone tan mala Usted mérmela la pensadera Yo Ella tiene que vivir Y disfrutar Pero yo no sé Cómo hacer Para que a ella no le duela todo Se me marea Y de eso se desmaya Continuamente Cuando tiene la regla Me da unos sustos De muerte Cuando tiene la regla Sí Sí Siempre la estamos cogiendo Del suelo Antes quítela la regla Que ya está muy grandecita Para tener la regla Quítesela Pero si la tiene ahora Si aún la tiene La va a tener mucho tiempo Como yo Bueno Pero ella no se encuentra tan mal Ahora la quiere Quiere tener la regla Ella Ahora la quiere tener Toca cojones Abuela ¿Y para qué quiere tu mierda Tener la regla? Porque así Los huesos ostendan mejor No sé qué historias Ha escuchado Y porque Se quiere sentir joven aún Y ya no se marea Porque está gordita Ahora ya no se marea Como antes Ya no se desmaya Ya no Ahora le gusta Tener la regla Mira Es por dónde Si antes Siempre estaba en el suelo Se caía Se nos desmayaba Muchas veces Y mi hija gritaba Se ponía Histérica a mi hija Y eso la asustaba más A mi nieta Y yo no me asustaba A mí no me daba nada Yo la dejaba en el suelo Y digo De allí no pasa Pero mi hija Todo el día Coge la niña Coge la niña Y se volvía a desmayar Todo el día La dejábamos Lila Lila se ponía la niña pobre De tantos desmayos Uy Siempre estaba en el suelo Siempre fue Fuerza mía Me daba cada susto Pero ella es muy fuerte Mucho Entonces ese punto Ya queda corregido Abuela El que Lo de la regla Ya no se desmaya Ya nunca Listo Entonces vamos a otro punto Ya Ataques de ansiedad Que estaba casi No de eso Ay Yo no se Que le pasa a esa niña No se Por que tiene esos ataques La juventud Porque se inventó Esos términos abuela Cuando usted y yo Éramos niños Cuando se hablaba De ataques de ansiedad Nunca No existía eso Eso Ni los psiquiatras Ni nada Una hostia Ya está Todo solucionado Pero Una hostia Bien dada Y nada 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 A mi me habían dado Más hostias Mi padre Buf Que tenía una mano Más larga Buf Me habían pegado Más a mi No Pero que le hago Si yo Hago una bofetada Yo le di a mi hija Y a mi nieta Bastantes Y era buena Pero yo Yo les daba Una bofetada Y lo solucionaba todo Solucionaba la ansiedad Si todo Todo un poco Pero no Luego la escuchaba Porque lo pasaba mal Entonces abuela ¿Qué hacemos? ¿Le damos una hostia A tu nieta En este momento Para quitarle eso? No Porque no le sirva No le servía La hostia No Yo la escuchaba Y conmigo se tranquilizaba Pero con su madre Nunca Mi hija se ponía muy mala Entonces abuela Retírele eso a su nieta ¿La qué? La ansiedad Uy A ver ¿Cómo lo hago yo eso? Escúchela Escucho Es que no sé cómo hacerlo Vea yo sí sé quién Rosalía nos ayuda Una amiga De tu nieta Ay sí pobrecita mía Rosalía Tocó el turno tuyo Encárgate tú De la ansiedad De Eva Uy Y la quito ¿Y cómo? Usted es compañera Usted es mujer Usted está en la luz Ponga a funcionar Es imaginación Rosalía ¿Qué hago? No imagino De la cama Tranquila Ella tiene miedo Por las noches Mucho miedo ¿Y qué está ocasionando El miedo en las noches? Porque Está todo oscuro No tiene luz En su habitación Es una habitación Cerrada Muy pequeña Entonces déjame Que ya encontré Cómo solucionar eso Abuela Sí El problema Es la oscuridad Sí Y tú eres luz Tú estás en la luz Siempre la tengo que ir a buscar Porque tiene miedo en la habitación Y sus padres ni la oyen Está lejos Se la han puesto en una habitación Que es un zulo Y la pobre no ve nada Porque su interior Y se asusta Se levanta Y grita Ahí está Y me grita Y la tengo que ir a buscar Porque no se desorienta Ahí está la ansiedad De tu nieta Abuela Retírales Bueno a ver Tenemos que dar mucha luz Porque es que se desorienta Usted luz Usted está en la luz Sí Tú retires esa ansiedad Por oscuridad a su nieta Le doy luz Mucha luz Para siempre Como si fuera una bombilla Como si fuera una estrella En un árbol de Navidad Una estrella Una estrella Nunca tuvimos un árbol De Navidad Nosotros A ver Una estrella Maldas cojones Ahora es todo Yo no sé esto Una estrella Yo le mando luz Para que se ilumine Por las noches Y se oriente Venga porque Aún le pasa Tienen que tener Un poco de luz Si no se desorienta Y se da contra las paredes No tenga miedo De la oscuridad Le da pánico Daba abuela Daba Ah pues vale Y eso termina hoy El lavabo Siempre se va con el Con el móvil Porque se queda a oscuras Tiene pánico Se va Se va al lavabo Con un móvil Qué fuerte Con un móvil Nosotros no teníamos nada Y ella con el móvil Qué buena es Es de la pera Qué buena es Mi nieta está Con un cencerrín Entonces le doy luz ¿No? Porque para que no se tenga Que llevar el móvil Listo ¿Tú has solucionado eso ya? No sé A ver Es que la linterna Del móvil Alumbra ¿Eh? Alumbra mucho ¿Eh? A ver Vale Para que pueda ir sola ¿No? Sin la luz Esa que lleva Esa luz Esa que lleva Tan rara Siempre atajo la luz Ella A ver Venga A ver Concentro Que soy muy de la risa Yo ¿Eh? Me dan canas de reír No sé por qué Ella no ha salido A mí tanto Hombre Lo que más Se juerga Le doy luz Y de que se deje estar De tantas hostias Que si su padre Que si su madre Mi hija Era una tonta ¿Eh? Es verdad Que mi hija Todo el día Con su marido Su marido Y no los dejaba en paz Coño Y a mí también Eso Eso le hizo daño A la niña ¿Eh? Mucho daño Me ha pesado A mi hija Todo el día Con su marido Su marido Y su marido Estaba tontada Una geisa Como una geisa Igual Yo le dije Lo vas a pagar caro Lo vas a pagar caro Anda que no lo está pagando caro Ella ni nada Arrepentida Que está ella Y eso les ha marcado A todos A los niños Al hermano También le ha marcado mucho Esto de su padre De su madre Qué mal lo hizo Mi hija Qué mal lo hizo Bueno abuela ¿Listo ya Lo de la ansiedad? Pues pero No sé Es que no sé Esto del padre Eso del padre De la madre Yo creo que mi nieta No sé Les ha hecho mucho daño Yo creo No sé Si solo con la luz Le dará caso Al tema Ay Qué familia Más loca Todo De verdad De verdad Bueno listo La ansiedad Claustrofobia ¿En qué momento Se originó eso En tu nieta? Yo creo que La habitación Es que dormía En una habitación Que era como un fulo Muy pequeña Listo O sea que eso También que haya sanado Hombre sí Porque luego Le puse en un despacho A los 18 años Y luego tiene Una habitación Normal ahora Pero Yo no sé Cómo lo pudieron Poner ahí En esa habitación Bueno si ya pasó A ver A ver Retírale eso A tu nieta Venga va Pero es que lo tiene Que perdonar Ella ya no lo ha perdonado ¿A quién tiene Que perdonar? A sus padres Listo Déjame a mí Eva La abuela dice Que tú debes Perdonar a tus padres Perdonamos a ese par De son bambicos No sé Es que me pusieron En un En un trozo Muy pequeño Mi padre Utilizaba Un despacho Que no utilizaba Y a mí me pusieron En un sitio Muy pequeño Bueno Rosalía ¿Qué le aconsejas a Eva? Que los perdonen Que los perdonen Entonces ayúdame A que los perdonen Venga si te lo pasaba El bomba En esa habitación Tan pequeña Que tenías que bajar La cama para caber Tenías que bajar La ¿Cómo se llama? Ya pero no es Más pequeña Que la habitación Que tenía un amigo mío En Medellín No sé La habitación Era tan pequeña Que para que entrara Una llamada telefónica Al móvil Él se tenía que salir Qué bueno No no pues La mía era más grande Pero no no cabía Ni una mesa Ni una cama Que teníamos Que desmontarla Bueno abuela ¿Solucionado ya eso? Ah sí Si ella perdona Eva Eva ¿Perdonas? Sí hombre Sí Perdona Eso no lees más largas A eso Perdona de una vez Ese parte Analfabestias Sí Un poco bestias Bueno sí Que vaya Vaya padres Vaya Bueno Vaya dos Listo Punto siguiente Escoliosis Abuela ¿Qué le estaba haciendo Torcer la columna A tu nieta? Mi hija Ah no Mi nieta Estaba todo el día Haciendo gimnasia De esa rara Se abría de piernas Se trabajaba En los mediodías Ahí en el comedor Torciéndose toda Porque le hacían abrir Las piernas hasta el final Y ella todo el día Dale que te dale Yo le dije Esto no puede ser bueno Pero ella dale que te dale Todo el día Haciendo gimnasia Esa que hace en la tele Y entonces tu nieta Se tiraba al suelo Al piso ¿Cómo se dice? Al suelo Y se abría de piernas Totalmente Y era la que pensaba Trabajar en un circo Abuelo Abuela No Pero en el colegio Le hacían hacer esa gimnasia Y ella quería ser Gimnasta Como una cabra estaba Y se cargó la columna Se la dejó Como vamos Como una serpiente Ya hay todos los de la clase Si fueron casi todas las de la clase Les descubrieron Una escoliosis terrible Estaban locas esas monjas Pero locas Entonces abuela ¿Le interesamos la columna a tu nieta? Sí hombre Sí Ya le toca Enterecele eso Le voy a poner recta Como la escoba Como la escoba Que yo siempre utilizaba Bien recta Listo Hágale pues Venga Venga Pabila 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 Pabilate 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 Puedes hacer las costas del cargaf Esto Madre mía Que columna que tienen la chiquilla Pero es que la tiene ahora como el jorobado de Notre Dame, la tiene, mira va, está jorobadísima la tía, está muy jorobada ahora, ahora tiene joroba, ahora no tiene tanto, está ya bastante recta, pero tiene una joroba, quítasela también, pero como le voy a sacar esa joroba, si lleva muchos años jorobada, está jorobadísima, qué graciosa, es que se va a comer el suelo un día, es irreír, pero es que sí, no se me burle de Vita, no, si yo la quiero mucho, pero es que se está, es que está cada día más para allá, como lo hago, se parece a la Josefa del pueblo, que iba torcida, y había otra también, Luisa, esa iba, que se comía casi el suelo, que llevaba las vacas del pueblo, pues igual, y que mi hija, mi hija no, mi nieta casi está como ella, eh. Enderece la abuela. ¿De cómo? No se burle más de la nieta. Si no me burlo, la quiero mucho, si yo es lo que más quiero en la vida, eh, a mi nieta. Enderece la. Coño, pero no sé cómo hacer eso. Son células, abuela, no son ladrillos de cemento, no son piedras, son células, reacomódalas, organícelas. No hay trabajo ni nada, nos llega una niña, pero ahí está fatal, ahí está eso. No, yo ya sé quién nos ayuda también, abuela, el abuelo Joaquín. Ah, abuelo. Ese es simpático, eh. Necesitamos tu ayuda, abuelo, necesitamos enderezar una columna. Ay, ay, mi niña pobrecita, mi niña, cuánto ha sufrido mi niña desde pequeñina. ¿Y qué le hago yo a esa niña? ¿Me interesa? ¿Me interesa la columna? Pues voy a hacerlo así porque yo puedo, yo tengo fuerza en las manos, yo tengo poder. Eso me dicen, que yo puedo sanar, me lo dicen los clientes. Yo la curo porque, no tengo que curar porque he llorado mucho ya, y le toco la espalda, y le toco, a notar mi calor, yo puedo curarla, yo puedo curar, me lo decía, el curandero de Sarrián, del pueblo, y hacer que note mucho calor, como si quemara. Me queman las manos. Era muy buena, hasta el niño muy buena. Le voy a pasar todo, todo el calor. La voy a dejar recta, para que mire hacia arriba, y no hacia abajo. Me probé en esta, tan pequeñita. Era tan bonita. Y lloraba tanto, pobrecita. Yo decía que tenía algo, pero nadie me creía. Y lloraba tanto. Era el bebé que lloraba tanto, tanto, tanto. Y me decían que era una marrana, pero yo decía, no. Algo le pasa a las niñas, algo le pasa. Y le pasó. Lo operaron del oído. Y ya no lloraba, mi niña. Yo la quería con toda el alma, mi niña. Mucho, mucho, mucho. Abuelo. Abuelo, ¿tu niña es fea o es linda? Es preciosa, mi niña. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, díselo. Díselo. Necesitamos subirle la autoestima a tu nieta. Ella... Ella no se cree. Ella se cree tonta. Ella no se cree bonita ni disto. Se cree muy tonta. Muy tonta se cree. Yo no sé cómo hacer para que crea cómo es. Es que no se ve. Ella no se ve. Yo tengo quien me ayude. Encárguese usted de la columna. Cuando esté lista, me dice. Que me encargue de la columna de mi nieta. Sí. Apenas la tenga lista, me dice. A ver... Yo le paso las manos por aquí. Espero hacerlo bien. Ella no me dediqué a esto nunca. Pero podía hacerlo. Ya. Listo. Entonces, abuelo, permanece ahí por si necesito tu ayuda. Sí. Que sigo con la abuela Monse. Abuela... Que rájala, Monse. Continúa con lo que te corresponde, con lo que tú sabes hacer. Necesitamos dejar a tu nieta hoy nueva. ¿Qué hago yo? ¿Crisis existenciales? Que no piense, coño. Que no piense tanto. Que ya llegará. Cuando llegue, llegará. No pasa nada. Si es que le digo siempre. Que te haces morir, te morirás igual. Yo no tuve miedo cuando me morí. Estaba la madre tranquila. Y le dije... Yo le pedí, eh, a ella. Le tuve que pedir porque no me dejaba morir. Ella estaba obsesionada que cuando yo me muriera, ella se moriría también. Y yo le pedí permiso para morirme. Imagínate si tiene cojones el tema. Le tuve que pedir que me dejara ir, eh. Y me dejó ir. Porque me tuve que estar allí mucho tiempo por ella, eh. Noventa y seis años, eh. Y los últimos días no me dejaba ir, eh. No quería que me fuera yo, eh. Pero estaba para que no me muriera, eh. Qué cojones la tía que tenía. Y yo le dije que yo ya me quiero ir, que estoy cansada. Y entonces... Le tuve que pedir. Hablé con ella sola y le pedí. Yo solo no me quería morir por ella. Por verla a ella y a su nieta Alba. Yo era lo que más quería a ella y a Alba. Solo quería eso. Ver a Alba crecer. Pero ella estaba cansada de vivir. Y le dije... Y le cogí y le dije, oye... Déjame ya, que me quiero ir. Estoy cansada. Y ella le supo mal, eh. Muy mal. Pero me entendió, me comprendió. Y rezó para que me fuera. Y me dejó ir. Y yo le dije... Qué pena no ver a Alba como crecerá. Pero seguro que será tan bella como tú. Será preciosa como tú. Y anda, la ha superado y todo. Y me dejó ir. Pero tardé cinco días en irme, eh. Después de una sedación. Cinco días. Porque yo, no, no, no sé. Me daba cosa dejarla porque no lo tenía muy claro, eh. Pero al final me fui. Pero al final me fui. Joder, la tía. Qué pesada. No me dejaba ir. Pero bueno, me fui por fin. Más contenta que un chincho. Súper tranquila. Con mi hija a mi lado. Me despedí de mi nieto. Porque mi nieto siempre se le ha de despedir todos. Casi lo mató. Y mi nieto me vio. Me fui a su casa a verlo. Ala, adiós. Le dije. Le quería mucho yo a mi nieto. Como se le presentaba a todo el mundo. Cuando se moría y veía a los muertos, pues me fui a verle. Y ya está. A mi nieta no. Mi nieta quería verme. Pero yo nunca le dejé que la me viera. ¿Por qué? A mi nieta no. Pero a mi nieto le daban miedo los muertos. Pero como los ve. Y yo, bueno, pues venga. Te saludo y te digo adiós. Y le dije adiós. Y Ale. Y sí, sí. Y le dije adiós. Bueno, punto siguiente. Sí. Me costaba levantarme en la mañana. Sí. Arreglale eso también. A mi también me costaba. Entonces a buena le estoy pidiendo yo. Déjame un momento con Rosalía. Rosalía, ¿te encargas tú de eso? De colocarle ánimo en la mañana a Eva. Vale, sí. Que a mí me gusta levantarme pronto. Vale, pues encárguese usted de eso. Para tomarse el café. Y la mañana es muy bonita. Es que a Eva no le gusta la mañana. No le gusta. Le gusta la noche. Le gusta mucho la noche, eh. Es como un vampiro. Es un búho. Es un búho. Por la noche... Por la noche este ya... Uf. Ya tiene mucha fuerza. Pero por el día... No le gusta a él y ya. Entonces arregla eso. ¿Me dices cuándo? ¿Qué le hago? Que se haga enfermera. Se llenera de ánimo, de energía, de vitalidad. Póngale pilas nuevas. Que se tendría que haber cambiado. Buscar un trabajo de turno nocturno. Podría ser una opción. Le conseguimos un puesto de vigilante en una fábrica. Hombre, no creo que le guste eso. No. Pero algo, no sé, un turno nocturno, eh. En un hospital o algo. Ella le hubiera gustado, yo creo esto. Ella ha sido feliz. Y dormiría de día, como ella quiere. Sí. Pero no. Ella lo quiere todo. O sea, de día y de noche. ¿Qué hago? La otra opción es que la mandemos a ir a China. Que en China duerme cuando nosotros los españoles estamos despiertos. Pues venga, pa' China. ¿No? No, no quiere, no quiere ir a China. Entonces la dejamos aquí, pero le corregimos eso. Venga, va, sí. Ágale, pues, corríjale el relogio lógico. Y le pongo como el mío, como el que tenía yo. Vale, ágale, pues. Venga, va, que se levante pronto. A las siete. Listo. ¿No es muy pronto a las siete? No, pues, ya después hacemos ajustes. Puede ser por iniciar a las siete. Venga. Después ir al caso a las ocho. Venga, a las ocho. O adelantamos una hora horaria como en el verano. Vale. Le va a costar, eh. Le va a costar, eh. Vale. Vale. ¿Listo? Sí. Vamos al punto siguiente. Tenía tristezas. ¿Ya fueron retiradas todas? Sí, no, creo que sí. ¿A quién le pregunta, Rosalía o a Eva? Estoy en este momento con Rosalía. Yo creo que está bien, eh, Eva. Bueno. Abuela, ¿crees que ya salieron todas las tristezas de tu nieta? No. Creo que no. Entonces cuéntale un chiste bien bueno para que ella se ría y salgan las tristezas. ¿Qué chiste le vas a contar? El del tenis. Hágale, pues. No, no. Son dos amigos que están obsesionados con la muerte, como Eva, y siempre están, oye, oye, y les gusta el tenis y juegan mucho al tenis. Y les dicen, oye, cuando yo me muera, ¿tú me avisarás? Sí, sí, yo te aviso. Bueno, el primero que se muera, que avise. Y intenté, intenté comunicarse con el vivo. Vale, vale. Y jugaban a tenis. Y se muere uno. Se muere Manolo. Manolo se muere. Y el otro no sé cómo se llama. Y se le presenta al otro. Pepito, Pepito, que soy Manolo. Manolo. Hombre, ve. Manolo. Hombre. ¿Estás en el cielo? ¿Estás allí? Sí, sí, hay cielo. Hay cielo. Esa es una buena noticia, que hay cielo. Uy, qué ilusión que me haces. Me haces feliz. ¿Y hay tenis? Sí, hay tenis también. Hay tenis. Ah, pero te tengo que dar una mala noticia, eh. ¿Cuál? Que tienes partida la semana que viene. Hasta la hostia que se... Que se moría también el otro. Que le avisaba que dentro de una semana se moría. El amigo. Tócate. Ese es un chiste muy bueno. Yo lo veo muy bueno. Pues nada, que se lo tome así. Y cuando le toque, ya le tocará. No tanto pensar y pensar y pensar. No pienses. Ya llegará. Cuando llegue, llegará. Ya está. Otra cosa mariposa. A ver qué otra cosa mariposa. Hoy yo miro a ver como qué más nos falta. Bueno. Rosalía. Me despido entonces de ti. Pero Alberto no, eh. Alberto no está. Ya con lo que le has dicho, yo pienso que ya tiene herramientas para manejar la situación. Enseguida le pido la opinión a la abuela y al abuelo. Pero la tuya está clara. Entonces despídete de tu amiga para que sigas tu proceso en la luz. Eva despídete de Rosalía. Qué bonita es. Qué bonita es. siempre te lo acordaré. Cuídate, Eva. Sé feliz, cuídate. Ya haces hora de que te cuides tú. Cuídate, Eva. Sé feliz. Tienes que pensar en ti. Deja a los demás. Piensa en ti más que en los demás. Los demás ya se cuidarán. Eva, no quiero irme, pero te tengo que dejar, Eva. Te quisiera mucho, Eva, lo sabes, ¿verdad? Me traen ganas de llorar, Eva, porque no quiero. Pero me tengo que ir. No mires más cuando pases por mi casa, no mires más. Yo ya no estoy en esa casa. No me recuerdes así. Déjame ya. Quédate con lo que te di. Y ya está. Fuimos muy buenas amigas. No sufras más por mí, Eva. Por favor, déjalo. Han pasado muchos años. Muchos años. Tú ya debes olvidar. Vete en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre, Rosalía. Es gracias. Abuela, llegó un momento de despedirnos. Eva, despídete de Monse. ¿De Monse? ¿Quién es Monse? La abuela Monse. Ay, me confundí. ¿Qué? Yo me... ¿Quién? Es que pienso en Alberto. Ay, estoy confundida. Ah, tienes razón. Es que nos falta pedir la opinión de la abuela con respecto a Alberto. Tienes razón. Ay. Toda la razón tienes. Faltaba la opinión de la abuela y el abuelo. Ay. Pregunta a la abuela que te aconseja. ¿Quién soy yo? ¿Eva o la abuela? Abuela. ¿Qué? ¿Qué le aconsejas a Eva con respecto a Alberto? ¡Ay, Eva! Alberto está muy enfermito. No lo veis, cariño. Alberto ha sufrido mucho amor. Alberto está mejor conmigo. ¿Qué no te acuerdas de lo que pasó, Alberto? Tiene un alma atormentada. Estaba tan enfermo. Sufrió tanto, Eva, que no te acuerdas. Tú fuiste la más fuerte de todos. Nos consolabas a todos siempre cuando llorábamos. Tu primo fue algo maravilloso. Era tan bueno, tan bueno. No te enamoraste de él, Eva. Tú le idealizaste. Le querías tanto. Eras quien más le querías. Tú no. Fue la única que no te alegraste de su muerte. Tú y mamá. Pero tú sabes que mi hija Monse y su padre descansaron. Todos descansamos, Eva. Todos. Hasta yo. Albert murió. Y fue lo mejor que pudo hacer. Eva se fue porque él quería irse. Se mató, Eva. Se mató. Y no pasa nada. No entiéndelo. No pasa nada. El primo. Tú tienes dudas, pero tú lo sabes. Él se mató. No quería vivir, Eva. No dejó las drogas nunca. No las acabó de dejar. Y se tomó una sobredosis y se murió como él quería. Por fin dejó de luchar. Hasta ser feliz de pensar que aunque se fuera, no temas que se suicidara porque fue feliz. Lo dejó. Y su mujer lo sabe. Lo sabe su hijo. Y lo saben más personas, Eva. Él se fue porque quería. Tenía el derecho de irse. Ya había sufrido mucho, luchó mucho. Pero ya no pudo más y se fue. Y todos quedaron más contentos. Ya. Ahí le quitó un peso de encima ya. ¿Qué? No, hablando de aquí con una amiga de Eva. ¿Cómo qué? Un comentario que estaba haciendo yo de Alberto con la amiga de Eva. ¿Qué amiga de Eva? Una amiga que ella tiene, que quiere mucho. ¿Nuria? Ah, Nuria, sí. Sí, por Nuria he venido aquí, Eva. Abuela, ¿qué le quieres decir a Nuria? ¿Qué consejo le das? Pues que... Pues que has tenido mucha suerte de conocer a mi nieta. Que queda muy mal decirlo, pero... Que es una gran persona. Pero que creo que tú le ayudarás mucho a mi nieta. ¿Por qué? Porque tú estás muy avanzada, eh, Nuria. Tú estás muy evolucionada. Tú te vas a dedicar a esto, eh. Tú vas a ayudar a mucha gente, Nuria. Tú ves cosas que no ven de otros. Y tú le vas a dar paz a mi nieta. Tú la vas a ayudar mucho. Tú eres una muy buena persona. Eres muy sincera. Siempre le has dicho la verdad a mi nieta, siempre. Tú quieres a mi nieta, a Alba. Y la quieres a Eva. Y Eva no se ha dado cuenta hasta hace poco. Eres muy honrada a tu marido. Es muy bueno tu marido. Es muy, muy bueno. Tu marido te quiere mucho. Es tan buena persona, Alfonso. Tan buena persona. Y Eva te quiere mucho, mucho. Ella se da cuenta de que tú eres una gran persona. Tienes unos valores fuertísimos. Y tu hija Inara es especial, pero muy especial. Es más fuerte que todos. Inara hará muchas cosas en la vida, Nuria. Muchas. No te preocupes por Aynara. Aynara se revela porque Aynara está muy evolucionada. Aynara ayudará mucho a la gente, pero mucho. Tiene que ayudar a mi nieta también, a Alba, mucho. Y es tan fuerte Aynara. Y mi nieta se dará cuenta un día de que su mejor amiga es Aynara. Aún le cuesta. Mi nieta a veces hace cosas raras. Mi nieta no. La hija de Eva hace cosas raras, Alba. No le corresponde como le tendría que corresponder a Aynara. La quiere mucho, pero está enfermo. No le pasa algo a Alba. Alba no confía plenamente en nadie. Y entonces, a veces duda de Aynara. Pero a Aynara le ha dado todo el amor que necesita y le va a dar mucho amor. Yo espero que Alba se dé cuenta del todo y que se dé cuenta de la mirada que tiene Aynara. Eva ya se ha dado cuenta de la mirada que tienes contigo. Y Eva quiere mucho a tu hija. A tu hija Aynara la adora. La adora. La querría como a una hija. Y ella le dice a su hija que Aynara es lo mejor que ha conocido. Núria eres muy buena amiga. Eres muy buena persona. Tienes unos valores muy, muy buenos. Eres todo amor. Y tu marido también. Y tú le puedes mostrar a Eva esto. Porque a ella le faltan un poco cosas que tú tienes. Bueno, abuela, ¿algo más? ¿O ya tu nieta está lista para regresar? Yo creo que está lista. Listo. Entonces te pido el último favor. Sí. Después de que tu nieta se despida del abuelo, tú la despiertas... ¿De qué abuelo? Del abuelo Joaquín. Ay, Joaquín, qué majo Joaquín. Entonces después de que tu nieta... Ese era un santo. Después de que se despida de Joaquín, tú la despiertas llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? No, tú esperas ahí a que tu nieta se despida del abuelo Joaquín. Y después de que se despidan, tú la despiertas. ¿A quién? ¿Yo despierto a Eva? Sí, ¿despiertas a Eva? ¿Cómo la despierto? ¿Cómo la despertabas cuando era niña? No era la abuela. Sí, yo la despertaba siempre porque no se despertaba, porque no quería levantarse. Pero ahora vuelve y la despiertas, pero con amor, bien feliz. Pues yo no la despertaba con amor, y bien que se despertaba, ¿eh? Le pegaba unas broncas. No, no me la hallara una hostia para despertarla. No, no, yo siempre... Yo la quiero mucho, no la quiero pegar, ¿no? Bueno, égale, pues espere ahí a que la mierda se despida del abuelo. ¿A que la mierda? ¿Qué dice de la mierda? ¿A que espere a que la mierda, qué? No entiendo nada. No entiendo nada. Que espere su momento a que ella se despida del abuelo. Ah, de Joaquín, sí, oí Joaquín, qué majo, oye. Joaquín, una gran persona. Bueno, Eva, despídete del abuelo Joaquín, que vamos a regresar. ¿Con quién hablas, con Eva? Sí. Me despido de mi abuelo, de mi abuelo Joaquín, de mi abuelo Joaquín. Le quiero ofrecer una pregunta. ¿Te viniste a despedir de mí como con mis primas? ¿O a mí no me viniste a despedir? Porque yo no dormía en aquel sitio. Yo te despediste de mis primas, y te vieron, y hablaste con ellas. Y a mí me viniste a ver, o no me enteré de nada, o qué pasa. Porque a mí no. Ah, que sí. Ah, sí que sí, sí que terminaré. Lo que pasa es que nadie se enteró de nada. A ti nadie te oía, chica. No, estaban lejos. A ti vine verte la primera. Porque yo te tenía a ti una predilección especial. Tú eras mi niña especial. La mayor. Yo de ti me despedí. Pero nadie se enteró y hablamos. Sí, sí que me despedí. De verdad te lo prometo que te vine a ver. A ver, te lo prometo. Te lo prometo que te vine a ver enseguida. Enseguida, ¿eh? La primera fuiste tú. A tu hermano lo vi a los 18 años. Pero a ti, de bien pequeñita. Bueno, Eva, despídete del abuelo Joaquín. Tengo el cuerpo dormido. Tengo el cuerpo dormido. Abuelo. No puedo mover las manos. Casi. Sí, algo. No sé qué me pasa. Sí, sí que lo sé. Que me están aquí. Ay, abuelo. Cómo me hubiera gustado. Estar más tiempo contigo, abuelo. Cómo bueno quedas. Qué penita que te fueras así. Siento que te fueras así tan... tan mal, tan rápido. Sin quererte morir. Sé que sufriste mucho, abuelo. Sé que te has presentado tantas veces a todos para... No te querías ir. Pero ya todos estamos tranquilos. Ahora sí ya te puedes ir, ¿eh? No sé si estás con la abuela. No lo sé. No lo creo. No sé por qué. Pero ves a verla, hombre. Ves a verla. Que te necesita. Adiós. Adiós, abuelo. Adiós. Te quiero mucho. Bueno, abuela Monse. Ya tu niete está a tu disposición para que la despiertes. Bien feliz. Madre mía. No sé cómo. Bueno. Eva. 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 Os estáis riendo. Pero es que quizás sí. ¿Cómo la tengo que despertar? Eva. 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 Que vas a llegar tarde. Eva. 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 Me río yo y todo. Eva. Mira, ¿eh? Que te tiro un jarrón, ¿eh? De agua. Eva. Levántate ya. Hombre, ya. Va. Esa la hombre. Esa veía durmiente. Que te levantes. Que te levantes. Que llegas tarde. Siempre llegas tarde, tú. Siempre apurando siempre en todos los tiempos. Siempre estás apurando. Que te levantes ya. Que te levantes. Coño, he dicho ya, ¿eh? Levántate. Que te levantes. Ya, puta. La bruna la está despertando. Ay. Abuela Monseca. Que te levantes. Ay, Eva. De verdad, ¿eh? Me tienes frita. La tía sigue durmiendo. Que te levantes. Oye, levántala. Que esta no se levanta, ¿eh? Yo no la puedo levantar, ¿eh? Que te lo digo yo. Que esto es un problema. Yo me encargo de su abuela, entonces. Ay, menos mal. Despídete de tu nieta. Ay, cariño. Como te quiero, por favor. Por favor. Te quiero mucho, Eva. Por favor. Sé feliz. Vive la vida. Aprende de mí. Que yo fui muy feliz. Y mira que me pasaron cosas muy gordas. Sé feliz. Y pasa de mamá un poco. Pasa de papá. Pasa de todos. Que estos dos se la tienen muy... Estos dos son unos tontos. Sí, sí. Mamá y papá. Pasa de ellos. Y vive más tu vida, coño. Vive tu vida. Que te están tocando a mí como a mí me tocaron los narices. Tú, para adelante. Como los de Alicante. Oye. ¿Me oyes? Y no te hagas esto y ya. Lo de la muerte tú ya no tienes miedo. Tú ya pasas de todo. Pero ya pasa de todo. De Alberto. De la tía Monse. De la mamá. Del papá. El papá es un tocahuevos como la abuela Amparo. Que siempre está igual. Y es ahora lo mismo. Así que prepárate. Y pasa. Pasa de ellos. No te amarguen. Y a mamá también no le hagas tanto caso. Que ya sabes cómo es. Y tú despiértate ya. Y espabila. Buena abuela. Que la par del universo esté siempre contigo. Déjame con tu nieta. Yo la despierto. Ah, vale. Sí, porque yo no la despierto. No, yo ya vi que usted no fue capaz. Ya. Es que es algo... Es increíble. Parece que se tome pastillas. Bueno, se toma pastillas. Pero aunque no se las toma... Cuando no se las toma va igual, ¿eh? Es una cosa... Increíble esta niña. Bueno, yo me encargo. Adiós. Que la par del universo te acompañe siempre. Gracias. Adiós. A usted también. Ahora, Eva, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de una a cinco. Y con cada número vas tomando control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz. Más brillante que los de Alicante al llegar a cinco. ¿Qué tengo que hacer? Al llegar a cinco abre tus ojos muy feliz. Emocionadamente contenta. Uno. Poderosamente alegre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Despierta. Muy feliz. Ay, madre mía. Ay, qué fuerte. Cómo se rieron todos, ¿no? Mi abuela, qué bestia. Qué bestia mi abuela. Y nunca dijo un taco, casi. Pero esta vez ya ha pasado. Uy, qué dormida estoy. Estoy dormida de manos y de pies, de manos. Uy, qué dormida. ¿Cuántos minutos crees que llevas en esta camilla? Más o menos. No sé. ¿Una hora? Una hora. Vamos a mirar el reloj. Hora y media. Madre mía. ¿Y cómo te sientes? Con ganas de reír. Pues qué rico. Pero dormida. Tengo hambre, ¿eh? No, no, no. Ahora que le inviten a comer. Sí, hago comer de chocolate que me gusta mucho. Pero que me... Oye, ¿habéis reído mucho con mi abuela o algo, no? Bueno, la pregunta que le hago a todas las que se ríen. ¿Permite compartir la experiencia? Ahora me estoy despertando. Uy, uy, lo de mi abuela es muy bestia. No, no, y de mi marido. La risa remedio infalible. ¿Y lo de mi marido? Hay nada de tu marido ahí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué hay ahí raro? Lo puedo quitar. Listo. Entonces yo quito el pedacito. Hay alguna cosa que me parece que de mis padres, ¿eh? Ese pedacito yo lo quito. Yo ya sé cuál es. Ya me dijeron aquí. Ah, vale. Entonces sí. Listo. Entonces no te muevas. Nada que me comprometa. No. Ya aquí me dicen... El marido, el marido mejor que no, ¿eh? Y lo de probar mujeres tampoco mejor. Y es que mi abuela estaba... No, eso fue cosa de la abuela. Eso fue cosa de la abuela. Y no sé que dije alguna cosa, ¿no? Más. No, no dijo nada. Bueno, no sé. Mi hija un poco todo. No sé. Eso de la hija. No sé. No sé. Bueno, hay algo, ¿eh? Lo que haya dicho la abuela es opinión de la abuela. Ya, pero claro. Bueno, espero que se lo crean que era la abuela. Bueno, padre, quite, quite. Estamos en Barcelona, España, 20 de febrero del año 2019, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar muchos vídeos nuestros buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Los invito también a cursos que estaremos dictando próximamente en Madrid y Barcelona. También iremos a Roma, Francia, Dinamarca, México, Las Vegas, Estados Unidos. Consulten nuestro sitio donde está la agenda y personas de contacto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.